Si quieres contigo reviento el compás, fuera me alanteo solo escucho rap Compites con Lelos pero no querrás, bandes famosos no saltan ni un flash Solo pido paz para los colegas cuando suena el bass, mi estilo despega si tu quieres más Tu verás quien juega, rotura en tu muro, estructuro sin más Grabo sin gas, pero aquí estoy, pocos me dan, lo que doy hoy El puto Rajoy las quiere bien dura, paliza muy cruda, la altura de la coche Es lo que soy, un puto estudiante, suena locura en el puto estandarte Hay muchas cosas que quiero contarte, mi frota es parte, allá donde voy El picero y no te hace más rico, si lo repito yo no me complico ¿Quieres combate? Pedazo tontito, te pego paliza como el puto flow Y pierdo cintura, gano cordura, cometo con caras, palabras de cura Te la pones dura, a estas alturas no existe la cura, barrio y bandestoy Te rayo sin mente, te rapeo sin gente, este vacío de gente, tu puto concierto Rapero influyente, alicante, caliente, si tengo suficiente, sin ser un experto Puedo rimártela como tú quieras, atento porque ya meto la primera Llegó la quimera del rap a tu esfera, de veras opino que soy una fiera En mi vera, vera, novedado me incoto, te noto negado Yo no me equivoco, roto como un pantalón, siento que floto Devoto del ritmo, pinto como pocos y cinto, ya sabes que tengo motivos Estilo perdido, no me las escribo, me lame en el rabo, no dura nunca Lo boza pa' los secos, chequero, manejo Si digo que bebas un trago, lo bebes, veloz como Hamilton en su Mercedes La plebe me viene la sien, es el de ver el verde en la mano y el amo procede De eso me queda, no tengo ninguno, toyaco, si ser tabaco me los fumo Presumo de clase en la base, me subo, sudor y temor cuando escuchan a luz Sueno gordo como un sumo, asumo que sirvo solo cuando estirco tu tubo La cirujano pagando del flow, chillo y tu masa amarillo quemó Yo diez, ven, vas a enloquecerme, siempre el cien por cien Sigo bien con mis bros, todo ok, jkj Marco, polvos de talco pa' tu sien Siéntelo, mejoralo, rap de contrabando, si quieres sueno basto Si mientes te he cazado, sé como ver crecer tu miedo, así que tenlo claro Con estos dos no hay fallos, textos están clavados Atento a lo que empieza, ten paciencia, hemos despegado Con Luisini lo toma, estilo blanco fijo pa' tu oído Doble tempo, también lento, un argumento, cierra el pico, flows a kilos Hay metidos con diez litros, todo listo en el templo Y con talento se nos junta todo el brillo Si, si